Hoy vamos a la universidad para ver qué se lleva. Preguntamos a los universitarios si se ponen lo primero que encuentran, lo más elegante o siguen las tendencias. ¿Y cómo te gusta ir vestida para ir a clase? Muy cómoda, sobre todo cómoda. Pues lo más cómoda posible y sport normalmente. Bueno, como voy yo hoy no, porque así. Pues con lo primero que cojo. Con vaqueros, tal, una camiseta cómoda y ya está. Con dejanos, leggings, depende del día. Sí, con lo más cómoda posible y práctica, porque al fin y al cabo. Bueno, como cada día normal, no me nomino mucho la verdad, bueno un poco, pero no. Pues bueno, normalmente me he visto, mira, como voy ahora, pues con camisa, alguna camiseta así sencilla y normalmente con zapatos. Nunca he ido bambas ni cosas así. Contagones. ¿Y crees que la gente viste diferente según la facultad o la universidad? Pues sí, aquí, a ver, hay bastantes prototipos, puede ser, sí. Sí, siempre. Creo que depende de la universidad a la que vaya, si es pública o privada o eso se ve mucho. Yo lo creo, sí. Claro, a la pública van más... Girados. Más hippies o más así. Se nota la pijería. Yo tacones, porque aunque parezca mentira voy más cómoda con tacones, no sé por qué mi pie es así. Claro, en una privada todos van a la última y todos mirando cómo va uno o cómo va otro. Claro, hay facultades que van vestidos más pijos o otras que van, pues diferentes tendencias. Hombre, creo que sí. Depende de la carrera que estás estudiando, no son los mismos de Derecho que los de Humanidades o los de Historia del Arte. ¿Qué estudias? Magisterio de Educación Física. Periodismo y Publicidad. Educación Especial. Estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Licenciatura de Economía. Educación de Teología. ADE. Económicas. Psicología y Relaciones Laborales. Comunicación. Y nos puedes describir un poco qué llevas puesta hoy. Pues sí, pues llevo una camisa blanca. ¿Te decir la marca? Sí. De Massimo Dutti, con los pantalones de igual y unos zapatos de Adolfo Domínguez me parece. Pues mira, unas bambas porque vengo de hacer unas prácticas, son ligeras, son específicas para correr. Unos tejanos, así un poquito anchos y nada, un suéter de estos para este tipo de deporte. Pues mira, yo llevo una preciosa camiseta de UNICEF y luego unos pantalones cortos y unas bambitas cómodas y tal cual. Pues esto es una chaqueta que me compré en Bershka hace unos cuantos años. Una camiseta cero que es una marca de skate. Unos pantalones de Pull&Bear y luego las zapatillas también y están agujeradas, o sea, ya da asco totalmente. Es algo súper cutre. Mira, pues una chaqueta de saldo del ejército alemán, unos tejanos negros, bambas blancas y un polo a ratas. Ah, ¿cómo me son vestida? Dos, malletas, jeans, converse siempre, son los únicos zapatos que me peto. Unas converse petadísimas. Yo, como siempre, unos vaqueros, las converse y una camiseta de manga corta. Pues sí, llevo unas medias, unos pantalones, un cinturón, una camisa y un jersey por encima que llevo siempre, depende de cómo vaya vestida. Muy guapa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y hasta aquí el paseo por las universidades. Queda claro que, aunque la universidad o facultad tenga un estereotipo, los estudiantes imponen su estilo siguiendo las tendencias. Nos vemos la semana que viene en Tendencias TV. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.